Dime quién eres, con Susan Elizabeth Castillo. ¿De allá de la ciudad que crece sola? Así es. No, yo soy de Chitré. Nací el 12 de diciembre de 1959. Me crié en Chitré, orgullosamente. Soy ingeniero civil de profesión. Estoy casado, tengo tres hijos universitarios. Y básicamente he vivido en el extranjero de Estados Unidos por los últimos 36 años. Soy un padre de familia, bueno. ¿Buen esposo? Buen esposo. ¿Enamorado? Tengo 27 años casados. Y básicamente ese soy yo. ¿De qué parte de Chitré es usted? Bueno, yo nací en Chitré. Yo toda la vida viví en la urbanización Altos del Fraile. Ah, en el mismo... En la entrada. Nosotros vivíamos ahí y todavía tenemos esa casa. ¿Y su infancia en Chitré cómo fue, señor ministro? Dice que la gente de Chitré es muy alegre y... Bueno, principalmente los de Monagrillo, chistoso. Así es. Hay unos que no son tan alegres de Chitré, pero hay otros que sí, la mayoría de la gente de Chitré. Usted se considera un hombre alegre, que hace cosas divertidas. Muy, muy alegre. Yo me considero muy alegre, me considero una persona honesta y me considero una persona humilde, sobre todo. Háblenme un poco de su infancia en Chitré, ¿cómo era? ¿Qué hacía Ramón Arosemena? En Chitré, lo que hacen todos los niños en Chitré, jugar béisbol, ir al río, ir a la playa. Mi papá tenía una ganadería, iba mucho con él, sobre todo los sábados, a montar caballo. Y nada, en el colegio también estaba en la banda de música del colegio Santa Crespo. ¿Qué tocaba allí? Trombón. Soy muy amigo del profesor Alberto López, que era en aquel tiempo el director de la banda. Persona muy buena, que le inculcaba mucho a los estudiantes, sobre todo, ser honestos y ser buenos con todos los demás miembros de la banda. O sea, que básicamente su infancia, podemos decir que la hizo en Chitré. En Chitré. ¿En qué escuela estuvo la primaria? Tomás Herrera y José Daniel Crespo. Usted entonces salió de José Daniel Crespo. ¿Hizo ya hasta su sexto año? No, hice hasta quinto año. ¿Quinto año? ¿Y era buen estudiante? ¿Se portaba mal? Me portaba muy mal. ¿Y cuando dice se portaba mal, qué hacía? ¿A ver, lo normal? Bueno, todo lo que no debe hacer uno, lo que la mamá no quiere que haga, lo que los padres te dicen que llegues temprano, que hagas las tareas. O sea, todo lo que te dice tu papá, yo no lo hacía. Ese es como muy común, ¿verdad? Como que todos hemos pasado por esa. Es común y yo tengo dos hijos varones y básicamente me hacían lo mismo a mí. Yo siempre le decía a mi esposa que no se preocupara, que todo iba a estar bien, que eso era parte del proceso. Eso era parte del proceso. Y bueno, después de estar en Chitré, Ramón Arosemera entonces decide qué quiere estudiar, qué quiere estudiar y cómo empezó esa carrera suya. No, me fui a los Estados Unidos, como cualquier otro estudiante que va a aprender inglés, va a la universidad. Conocí a una venezolana, me casé con ella, tengo tres hijos. Dos están estudiando en New York, en la universidad de Fordham y el otro está en la universidad de Auburn, en Alabama, el chiquito. Son dos varones y una niña. Y cómo ha sido esa etapa, señor ministro, ahora que me imagino cuando Juan Carlos Varela le dijo, Ramón Arosemena, yo te quiero a ti de ministro del MOF. Y ese es un cambio como de chip. A veces pensamos que es fácil, pero alejarse de la familia y obviamente la comunicación cambió totalmente. Sí, fue una sorpresa para mí. Yo no lo tenía pensado, ni siquiera como yo vivía allá y trabajaba allá. Yo tenía, tengo mis compañías allá. Yo, fue una sorpresa para mí que él me ofreciera esto, que me tomara en cuenta. Para mí fue un honor. Lo tuve que pensar mucho. ¿Cuánto tiempo se demoró pensando? Casi un mes. ¡Wow! Por eso es que no se anunciaba en Panamá el ministro de la República. ¿Y la familia qué decía? ¿La esposa? ¿Los hijos? Los hijos, no mucho. Pero mi esposa me decía que no viniera. Que era mucho trabajo y que era una decisión difícil. Claro. Que era mucho compromiso. Y bueno, una vez más no le hice caso. Se sigue portando mal, señor ministro. Se sigue portando mal. ¿Cómo han sido estos días? Ya han transcurrido más de 100 días del gobierno y ha sido una agenda apretada. Le tocó enfrentar ese tema en Chiriquí por desastres naturales que básicamente son cosas que no podemos controlar los seres humanos. Y ha vivido todo esto. ¿Cómo ha sido esa experiencia en estos días? Bueno, esa fue la primera experiencia, la de las inundaciones de río Chiriqui Viejo en las nubes y en Cerro Punta. Básicamente ese día llegamos muy temprano el señor presidente y yo y ahí después de haber visto la destrucción, gente llorando, habían muertos, habían puentes destruidos, casas destruidas, vehículos. Y había un silencio muy, había un silencio difícil de entender por lo que había pasado. En ese momento yo me separé del señor presidente porque, o sea, como la figura principal, pues todos los medios y todo el mundo, yo me separé. Me fui a un lado de uno de los puentes que se había ido sin saber en verdad todo lo que había pasado porque ese era solamente un punto, no había accesos. Y yo en ese momento me di cuenta de que yo era el responsable de darle la mano a la gente en Chiriqui Viejo. Entonces, no sabía ni qué hacer porque era un momento malo, solamente me, la verdad me, lo primero que hice fue, como yo, yo nací el 12 de diciembre que es el día de la vida en Nueva Lupe y esa es la que me acompaña y me guía siempre. Y le pedí que me, me diera fuerza para, para enfrentar lo que estaba viendo. En ese momento me llegó uno de los ingenieros, me dijo que había una persona que tenía un equipo pesado que me lo podía facilitar y ahí empezamos a trabajar. Con lo que me cuenta veo que es un ministro muy humano y creo que eso es importante, pero vamos a hacer una pausa, señor ministro. Vamos a hacer una pausa, amigos televidentes, creo que estamos conociendo mucho de Ramón Arosemena y bueno, esa parte me gusta. Que los ministros tengan sangre que corre por sus venas y que sientan aquí en este, en esta parte tan importante del cuerpo, ese sentir de los panameños y en situaciones como esa. Vamos a una pausa en Dime Quién Eres. Hoy estamos conociendo a Ramón Arosemena, ministro de Obras Públicas aquí en Sudespaño, en su despacho que nos ha recibido. Ya regresamos. Estás viendo Dime Quién Eres en Preque Regresamos. Dime Quién Eres, con Susan Elizabeth Castillo. Estamos de regreso, amigos televidentes, hoy conociendo a Ramón Arosemena Crespo, ministro de Obras Públicas, oriundo de Chitré. Cédula, es 6, ¿verdad? 6-50-22-0. ¡Asco! Bueno, usted sabe que está sentada con una chiricana, así que en el béisbol somos enemigos los herreranos y los chiricanos. No, no, no. ¿Usted le gusta mucho el béisbol? Mucho. Sí, usted jugaba béisbol, pero era como hobby o...? Como muchacho, hobby. ¿Y qué posición jugaba? Outfielder, centrofield, leftfield. ¿Y bateaba? ¿Era buen bateador? Más o menos. Lo importante era jugar y participar, y los muchachos, los amigos. Todavía tengo los mismos amigos. Pero no están iguales, me imagino. No, algunos sí, comen mucho. Bueno, es que en Chitré cualquiera puede comer. Usted, ahora que le ha tocado de ministro y que ha estado en tantas giras, ¿ha hecho su parada en el corotudo, en el ciruelo o no? No, no, no he ido. ¿Se cuida de comer usted? No, como, pero mucho trabajo. Inclusive he perdido 12 libras aquí. Ah, sí, o sea que le ha traído un beneficio. O sea, la dieta del MOP. La dieta del MOP, está más fit. Y esa dieta del MOP, ¿cuál es? Porque me imagino que los amigos televidentes dirán, bueno, si él bajó 12 libras en 100 días, eso puede ser. Mucho trabajo. ¿A qué hora se levanta? A las 5 y media, 6 de la mañana. Guau, ¿a qué hora se acuesta? A las 12, 1 de la mañana. ¿Desayuna? Sí, poco. Café negro, como todos los panameños. ¿Y ya, nada más café negro? No, como algo, pero no mucho. ¿Almuerza? Sí, almuerzo. Pescado y ensalada. ¿Y cena? Casi, pescado y ensalada. ¿Le gusta mucho el pescado? Sí, mucho. De los panameños, cuando uno se va y tiene esa experiencia de vivir fuera, una extraña cosa. Yo que he tenido a veces días nada más, ahora usted que tiene tanto tiempo, y uno dice, ay, me gustaría comer unos patacones con una carne frita o una lechona. Bueno, lo bueno de vivir en Miami es que los cubanos comen muy parecido a los panameños. Los patacones, lo único que le dicen tostones. Mi esposa es venezolana, así que ella también come lo mismo. Así que usted estaba más o menos equipado ahí. Y la lechona y eso no lo encontraba por allá. Bueno, sí, parecida. Sí, de verdad. Pero yo, yo, básicamente venía dos veces, o una vez cada dos meses a Panamá. Porque mi mamá estaba aquí, ella estaba muy enferma, y yo venía a visitarla muy a menudo. Así que la comida panameña, pues, yo la comía también cuando venía. Y no me hacía tanta falta. ¿Cómo es esa relación ahorita de usted con sus hijos? Tiene los tres que están estudiando. A veces cuando uno está en casa, a veces es medio complicado estar viendo los trabajos. Bueno, ya pasaron entre padres de escuela, pero de todas maneras es importante esa relación entre padres e hijos. ¿Cómo hace ahora? Bueno, yo, mis hijos tienen 22. Uno va a cumplir 20, el otro tiene 18. O sea, no están tan pequeños. Bueno, ahora no es tan difícil comunicarse por todos los medios que uno tiene, el celular, el teléfono, el WhatsApp, todo eso es fácil saber en el momento qué es lo que ellos quieren o qué es lo que está pasando. Yo, hace dos semanas fui a visitar a uno de mis hijos, la Universidad de Auburn, que era un fin de semana de padres y familia. Y estuve ahí el fin de semana con él. Está bien, él es el primer semestre de la universidad. Los otros dos están en Nueva York y yo los voy a ir a visitar pronto. Ya mi hija tiene un título universitario, ahora está estudiando leyes en la Universidad de Auburn. Así que ellos, ellos pues siempre estamos en comunicación. ¿Los llama todos los días? No, no. ¿Se escriben? No, los muchachos ahora no les gusta hablar mucho con los papás. ¿A la esposa sí la llama? Sí, a veces. ¿A veces? Ay, ministro. Que va, de verdad que se sigue portando mal. Mi esposa, yo voy a Miami y ella viene acá también y hablamos, hoy en la mañana me llamó. Y no le extraña, porque imagínese usted tantos, 27 años de casado me dijo, ¿y ahora duerme solito? Sí, a veces. ¿A veces qué? Porque a veces duermo allá con él. Ah, ya. No, no, no. Usted me responde y yo puedo pensar de otra cosa. No, porque a veces, porque estoy aquí, pero cuando estoy allá... Ah, ok, bueno, eso me gusta. Pero es difícil para que la gente entienda un poco que a veces usted tiene un ministerio que demanda mucho de usted. Ya estamos viendo a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta. La gente piensa, ah, los ministros no. Los ministros tienen que trabajar y también a veces deja de comer. Sí, en el caso mío, el Ministerio de las Públicas, como tiene proyectos por toda la República, hay que visitar los proyectos, hay que ir allá, hay que quedarse en la noche allá, dormir allá, lógicamente. Igual tienes que ir a Darien, como tienes que ir a Boca, como tienes que ir a Chiriquí, son lugares que están lejanos. Yo he visitado muchas provincias allá y sí, sí, tienes que ir. No puedes estar sentado aquí en el escritorio firmando papeles y cheques. Hay que ir a supervisar para que las cosas estén bien y vayan bien. Porque nosotros somos humanos. Si el individuo que está haciendo el trabajo se da cuenta de que el ministro supervisa, de que está pendiente a lo que está pasando, eso a ellos los lleva a trabajar, a hacer las cosas bien, porque saben que hay supervisión. Pero si uno no se aparece por ahí, pues entonces ahí es donde empiezan los problemas. ¿Usted sabe bailar? Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Qué baila? Todo lo que quieras. ¿De verdad? Sí, señor. Bueno, porque hay un par de ministros que me dicen salsa nada más. Alcibiades Vázquez dice que no le gusta el reggaetón. La música moderna de ahora, ¿le gusta al ministro? Sí, me gusta. ¿Y la sabe bailar? Más o menos. ¿Y sabe cocinar? Barbecue se hace. Barbecue. Esa es la especialidad. Deben hacer una maestría en la universidad. Barbecue para hombres. Vamos a hacer una pausa, señor ministro. Al regresar vamos a conocer un poco más de los gustos de Ramón Garosemena Crespo, qué le gusta hacer en sus tiempos libres, si practica algún deporte extremo, si es una persona intrépida de subir montañas y este tipo de cosas. Hay varios ministros que están como en la línea de los fitness, ahí en el consejo de gabinete. Todo eso lo vamos a conocer al regresar de la pausa. Usted no se va a ir. Estás viendo Dime Quién Eres en Breque Regresamos. Dime Quién Eres con Susan Elizabeth Castillo. Estamos ya en la parte final de Dime Quién Eres. Estoy conversando con Ramón Garosemena Crespo, ministro de Obras Públicas. Bueno, que somos de los privilegiados, que estamos conociendo hoy un poco más al ministro experto en barbecue. Vamos a hacer un restaurante con los ministros del gabinete de Juan Carlos Varela. Eso es lo que saben, son todos los ministros. Mario Chelecu es experto en barbecue. ¿Quién más me dijo que es experto en barbecue? Bueno, Álvaro Alemán nada más sabe hacer pan tostado, derretido de queso, sabe hacer el de turismo. No hay mucha experticia ahí en la cocina. Yo sí sé cocinar, porque yo vivía solo en Estados Unidos, en un apartamento. ¿Sabe hacer un arroz? O sea, ese arroz. ¿No le queda duro ni aguachado? Yo sé hacer de todo, lo único que ya no lo hago. Ah, ok. Ah, pero sí sabe cocinar. Claro, yo vivía solo. Lleva un ganchito ahí, el señor ministro. En sus tiempos libres, que tiene poco, pero ¿qué le gusta hacer a Ramón Garosemena? Bueno, aquí en Panamá, la mayoría de los fines de semana, me he trasladado hacia Chiriquí, hacia las nubes, porque todos los funcionarios del Ministerio de la República han estado trabajando los siete días de la semana. Entonces sería irresponsable de mi parte no ir allá y acompañarlos. Inclusive yo les di unas entrevistas a los medios, a Telemetro y a Canal 2, a TV2, TVN. Un sábado ellos fueron allá y se les ha atendido. He estado como tres o cuatro fines de semana. ¿Seguidos en Chiriquí? Bueno, este es un área que ahorita todavía está... No seguidos, pero sí he ido. Consistentemente. Porque, como te digo, allá están trabajando continuamente. Bueno, este es un jefe que si los abajo trabajan, el jefe también. El jefe tiene que trabajar más. Porque así tiene que dar el ejemplo. Y si no lo das, pues los demás no te van a seguir. ¿Hace ejercicio? Un poco. ¿Qué hace? Casi nada. No, pero el poco, ¿qué hace? Ministro, camina, museo. No, yo camino, a veces camino. Cuando estaba en los Estados Unidos, yo tengo bicicletas. Aquí en Panamá básicamente no he hecho nada más que trabajar. Trabajar en las nubes es un ejercicio. Ah, bueno, sí. Por las lomas, caminar en las piedras, en todo el cauce de río. Pero aquí en Panamá la verdad es que no he hecho mucho ejercicio. Pero sí, sí hago. Yo antes jugaba mucho softball y esas cosas, pero... Bueno, ¿y ahora ya no hay tiempo? No hay tiempo. Cuando está estresado, ¿qué hace el ministro Ramón Arosemena? Pegar gritos. ¿Así libera la energía? Nada, calmarse un poco, respirar profundo, más nada. ¿Cuál es la clave? Aquí en el Moco uno siempre está estresado, así que eso es lo común. Sí, verdad, en las oficinas públicas hay mucho estrés. ¿Cuál es la clave del éxito? Hemos escuchado muchas historias de los diferentes ministros de cómo han alcanzado el éxito. Bueno, nos gusta mucho que nuestros televidentes escuchen como esa experiencia de vida, porque muchas veces piensan, señor ministro, que todo es fácil, que la gente llega, lo pusieron ahí y ya. Y no, a veces hay que trabajar muy fuerte, sacrificarse. Bueno, yo hablo por mí. En el caso mío, lo más importante es trabajar fuerte, trabajar quizás más que los demás, más que la competencia, si tienes competencia. Hacer las cosas bien, ser puntual, eso es muy importante. Terminar los trabajos a tiempo y saber que cuando uno hace un buen trabajo, siempre viene otro. Entonces, en el caso mío, eso es lo que ha pasado. Pero cuando uno tiene su propio negocio, su propia compañía, uno se acostumbra a trabajar duro y a seguir trabajando y a seguir trabajando. Y eso a veces no te deja tiempo, no te deja tiempo ni para la familia, ni te deja tiempo para ti. Te vuelves más exigente. Te vuelves exigente y eso en realidad tiene un precio al final que te puede causar hasta problemas médicos. Por eso, cuando yo llegué aquí a trabajar, aquí a Atmos, yo, el ritmo mío de trabajo es otro. El ritmo mío de trabajo no es irme a las 3 y media, ni a las 4 y media. Yo a veces salgo a las 10 de la noche de aquí, salgo a las 6, salgo a las 7, salgo a las 8. Porque eso es lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Y inclusive, en las noches, si hay alguna operación, como ahí ahora mismo en la cinta costera número 3, ellos están haciendo cierto trabajo en la noche, pues yo, si estoy por el área, llego, he llegado varias veces. Porque esa es la forma de como yo trabajo allá. Bueno, es una fórmula de sacrificio y de ser como muy comprometido con el trabajo. Y lo que usted ha dicho es clave. No importa lo que hagas, hay que hacerlo bien porque esa es tu referencia para que venga después muchísimo mejor. Muchos proyectos, muchas metas tiene usted en el MOC. Quisiera que nos hablara de las 3 más importantes que usted tiene como focalizadas para un ministerio tan importante como el de Obras Públicas. Bueno, la meta más inmediata es terminar todos los proyectos que ya estaban en construcción. Algunos ya están casi terminados, otros todavía están empezando. Esos proyectos, algunos necesitan rediseños, revisiones, donde hay que elevar un poco más el diseño a la actualidad. Hay unos diseños que están un poco anticuados. Eso se está haciendo para que los panameños tengan un mejor producto. Otro, una meta muy importante para mí como ingeniero, como panameño, como persona, es llevarle a los lugares más recónditos del país, los lugares más necesitados, los lugares que la mayoría de los panameños no ve, llevarles un poco de carretera, un poco de puentes, un poco de puentes colgantes, porque como lo dije hoy en Radio Panamá, aquí en Panamá se ha olvidado mucho aquel panameño bien necesitado, como lo mencioné, la comarca Nove, que están bastante aislados. Ellos han venido aquí varias veces pidiendo lo mismo por años, por 20 años. No se les ha dado. Yo, en conjunto con el ingeniero Oscar Ramírez de la Universidad Tecnológica de Panamá, les vamos a tratar de hacer unos puentes. Nosotros se los vamos a hacer porque el MOP lo puede hacer. Yo tengo gente y tengo hombres allá en Chiriquí y en Veragua que lo pueden hacer. Y lo vamos a hacer. Y le vamos a hacer puentes colgantes, zarzos, para que los niños que tienen que ir a la escuela no dejen de ir porque el río creció. O si lo picó una serpiente no se muera porque no tiene como cruzar. Pero es importante, que es una cosa que me da mucho la atención, que aquellas personas que de alguna forma u otra se han apoderado de los bienes del Estado o piensan en apoderarse de los bienes del Estado en corrupción, que antes de hacer eso piensen en estos niños que están en la montaña, que también son panameños, que no tienen lo básico, no tienen agua, no tienen la electricidad, no tienen educación porque no hay escuelas, no tienen lo mínimo de salud. Que antes de robar y de estar haciendo de las suyas con las propiedades del gobierno, que piensen que con poco, con 50 mil, con 100 mil, a estos niños se les puede hacer un puente, se les puede hacer una escuela y que piensen que aquí en Panamá hay mucha gente necesitada porque esto no puede seguir como está porque vamos a caer en problemas muy graves. Bueno, creo que es como el mensaje principal de este gobierno, de que el pueblo primero. Y hay muchos retos, le deseamos todas las suertes, estamos muy seguros de que van a cumplirse. Así que, señor ministro, pero antes de irse, de nuestra entrevista tiene que contestarnos 10 preguntas. Ok. ¿Está preparado? No. ¿No está nervioso? No, dime. Bueno, entonces vamos a empezar. Cronómetro cero, señor director, ¿su color favorito? Negro. ¿Su libro favorito? Uno nada más. Bueno, el que más he leído de la Revolución Mexicana. ¿Su música favorita? Salsa. ¿Comida favorita? Barbecue. ¿Lo más bonito que ha visto en su vida? Mi esposa. ¿Lo más feo que ha visto en su vida? El gobierno pasado. ¿Su mayor virtud? Honestidad. ¿Su mayor defecto? Carácter. ¿Qué ama? Amaba mucho a mi mamá. ¿Qué odia? Que me digan mentiras. ¿Y cuál es su cómica favorita? ¿Mi cómica? Yo diría que... Bueno, casi todas me gustaban. Yo veía... Una que le gustara más. Creo que Popeye, una cosa así. ¿Popeye? ¿Le gustaba cuando Popeye salvaba a Bolivia? ¿Y se comía las espinacas? Así es. Esa era una. Las veía todas. Bueno, cambiamos ya de cómicas en Dime Quién Eres. Ya por fin entró otra cómica. Popeye y el marino soy. Gracias, señor ministro. Gracias por habernos recibido aquí en su despacho. Gracias a ti. Creo que conocimos al hombre, al papá, al empresario, al panameño que está detrás de una cartera tan importante como la de Obras Públicas. Hoy aquí en Dime Quién Eres, Susan Elizabeth Castillo se despide y en una próxima ocasión les prometo que vamos a descubrir también la personalidad de otro interesante personaje. Hasta pronto.